Guardé Canarias su identidad, desde la playa hasta el Pinar, con garrote y macana, defenderemos la memoria de los nuestros. Hola, soy Samuel Suárez de la pila de lucha del garrote General García Huilme y quiero contarles un poquito el origen de la lucha del garrote canario. La lucha del garrote canario es un arte marcial, como cualquier otro que conocemos, lo que tiene la particularidad es que lo inventamos aquí nosotros en Canarias. Los primeros que usaban los garrotes fueron los aborígenes canarios, comúnmente conocidos como los guanches, y gracias a que se utilizaba también el garrote como herramienta de trabajo para labores en el campo, para saltar, para caminar, pues llegó hasta nosotros por parte de los pastores. Los pastores utilizaban los garrotes, como todos conocemos, para conducir el ganado, para hacer el salto del pastor, y también lo utilizaban para defenderse. Nosotros, dentro de la lucha del garrote, hemos podido rescatar todas las técnicas de aquellos pastores que pudimos conocer y hemos elaborado un reglamento técnico con el cual hacemos nuestras competiciones. La lucha del garrote, a pesar de ser un arte marcial con una herramienta muy, muy básica, tiene una diferencia muy importante, que es el tema del agarre. Nosotros, al agarrar el garrote por el centro, nos va a permitir utilizar esas dos puntas, aparte de la parte central, que se llama burra, que nos sirve también como escudo. El uso de esas dos puntas nos da una ventaja muy grande contra otro tipo de armas, por ejemplo, una espada o una lanza que solo tienen un filo. Es como si hiciéramos un combate de boxeo. Si un boxeador luchara con las dos manos y el otro con una mano atada a la espalda, lo más normal es que gane el de las dos manos, a menos que el tío sea un inútil. Pues esto, básicamente, es lo mismo. El uso del garrote con las dos puntas nos permite defendernos con una y atacar con la otra, pero al mismo tiempo. Y esto es importantísimo en un combate cuerpo a cuerpo. También tenemos una peculiaridad, que es el largo del garrote. Aunque el garrote puede tener varios tamaños, un tamaño pequeño a la altura del hombro, un tamaño medio a la altura de la cabeza, y un tamaño largo, una cuarta por encima de la cabeza, suele ser mucho más grande que el resto de armas a las que ellos se enfrentaban. Por lo tanto, la distancia de combate, si yo cojo el garrote por un extremo, en vez de por el centro, es muchísimo mayor. Al no tener filos, al no tener puas, al no tener nada que me haga daño en las manos, yo puedo seguir utilizando el largo del garrote y las dos puntas, simplemente deslizando las manos por el propio garrote. Esto me da una distancia de combate mayor para enfrentarme a armas de diferente tamaño. También hemos aprendido a utilizar las técnicas de otras artes marciales, como la lucha canaria, y empleando técnicas de pies o de enganches con las manos o con el garrote, también podemos derribar y proyectar al contrario del suelo. Todas estas técnicas las hemos englobado y hemos creado una pequeña competición, adaptando los materiales para que nos sea una forma mucho más segura que luchar con la madera, lógicamente. Bien, también dentro del club practicamos otro tipo de combates con otro tipo de armas. Esto, por ejemplo, es un tolete. Como ven, tiene más o menos el largo del brazo y también la particularidad de que se sigue agarrando por el centro. Esto que nos va a permitir tener una parte del brazo cubierto y cuando yo lanzo un golpe, siempre voy a tener mi brazo cubierto. También puedo golpear con esta punta y con la otra. Al igual que con el garrote, cada vez que doy un golpe, golpeo con las dos puntas. Y eso también es una ventaja muy importante. El tolete es un palo común, es un trozo de palo, una persona muy tonta, como también conocemos. Y lo utilizaban los conductores de las carretas de los huelles, lo utilizaban como freno y también tenían aquí un trozo de cuero, un látigo, un rebenque, con el que atizaban a las bestias para que caminara el carro. Ese rebenque lo utilizaban también para defenderse con un primer golpe, luego se lo anudaban a la mano y ya terminaban de luchar. El tolete se rescató en Cuba por parte del maestro Jorge Domínguez. Fue buscando garrotes a los inmigrantes canarios que fueron hacia allá y se encontró con otra arma que había oído hablar, pero que no teníamos conciencia hasta ese momento. El tolete se utiliza también con técnicas de bastón policial canario y se utiliza para la defensa personal de los cuerpos de policía, de los cuerpos de seguridad, ya que es un arma muy, muy contundente y con un manejo bastante sencillo. Y luego, por último, tenemos otra arma aquí. Esto es una macana. En realidad, estas macanas enormes. Normalmente, las macanas tienen el largo del brazo, de la muñeca al codo, porque se llamaban los palos escondidos. Los llevábamos aquí, escondidos dentro de la manga, y cuando había algún tipo de problema, se soltaba, se golpeaba y se volvía a esconder. Entonces, los viejitos decían que nunca se veía la macana, solo se oía el macanazo, de lo fuerte que era el golpe y de lo rápido. Entonces, estas son las tres herramientas, las tres armas con las que solemos nosotros practicar, aunque es verdad que el garrote y el tolete tienen sus técnicas propias y su competición propia, y la macana simplemente es un arma derivada de las muchas que tenían los guanches, como los conocemos. ¿Vale? Pues hasta aquí un pequeño resumen de la historia del garrote, y un muy feliz día de Canarias para todos.